hola qué tal bueno mira me habéis preguntado que si yo suelo utilizar protectores hepáticos ya lo he comentado en otros vídeos pero vamos os lo voy a volver a explicar a comentar porque me han preguntado varias veces ya si yo suelo utilizar protectores hepáticos y sobre todo suelo utilizar mucho el cardo mariano como ya comenté una vez a ver si lo tengo por aquí yo lo que hago con el cardo mariano es que lo trituro pues yo lo trituro y se lo he hecho a la pasta de cría está triturado bueno este no está muy triturado pero puedo triturar más y se lo pongo en la pasta de cría vale sobre todo en época de cría ahora que están en reposo también cuando le pongo la pasta de cría que no tengo cardo mariano porque hago me voy ya al químico este de aquí el hepatic plus o este de aquí seripati también seripati protector hepático los dos son muy buenos la verdad este este es para la pasta de cría este no se lo suelo echar en agua este se lo puedo echar en bebedero o en la pasta de cría en los dos suelo utilizar los dos el aviante y el del hasta los dos van muy bien la verdad cosa como son y esos son los protectores hepático que que yo suelo utilizar pero como ya comento el que más utilizo el cardo mariano que me acaba el cardo mariano pues ya voy a los demás de lactar la verdad que está muy bien porque casi todos los ingredientes que tiene son naturales vale o sea por no decir todo yo creo que todo lo que tiene son productos naturales y van muy bien los dos y se suele utilizar con pues una vez al mes pero puede poner tres días seguido cada mes y medio o si vemos que el animal vemos que tiene el hígado inflamado que ya sabéis que la parte del hígado se le pone negro el de la estaba muy bien han comentado para el punto negro sobre todo en época de cría que no es que lo lo quite pero ayuda a que no aparezca el punto negro de acuerdo pues esos son los los tratamientos de el hígado que yo utilizo correctores hepáticos naturales y los otros de acuerdo y nada aquí estábamos que acabamos de trabajar vamos a poner un poquito de brócoli ahora que esto es lo mejor que podemos cosas naturales es lo mejor que podemos poner iré haciendo una serie de vídeos contestando a vuestros comentarios para qué porque hay algunos comentarios que son muy largos y la verdad es que contestarlo escribiendo por la verdad que se me hace muy largo para contestarlo y escribirlo entonces lo que voy a hacer es hacer una serie de vídeos contestando a los comentarios que me dejéis vale así que cualquier duda que tengáis cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y en el siguiente vídeo pues lo explicaré en un vídeo y así yo creo que es mejor explicarlo que muchas veces en el comentario escrito pues no no se explica bien o no o yo no me explico bien sin que lo que haré puede hacer una serie de vídeos con los comentarios que vosotros me dejéis de acuerdo pues nada como siempre digo un saludo cordial y hasta el próximo vídeo y si no estás suscrito suscríbete y dale a like adiós y y y y y y y y y